... Bueno, yo creo que lo que estáis viendo todos y lo que va a ver todo el mundo es que están muy avanzadas las obras de demolición de la nave C. Tal y como dijimos, lo que queríamos era despejar las dudas del trabajo que se está realizando, del tiempo que llevamos y también explicar un poco por qué los tiempos y por qué el cronograma. Bueno, ahora mismo estábamos hablando con el responsable de la empresa y nos comentaba que han sido 33.000 metros cuadrados de placas de fibrocemento que han tenido que quitar. Eso con todo el complejo sistema que hay que poner en marcha para quitarlas, que es quitarlas de una en una, ir almacenándolas, paquetizándolas, poniéndole unos envoltorios especiales y a partir de ahí empezar a sacarlas. Además, todos los operarios, según el plan de desamiento, van con trajes especiales, trajes que cada jornada laboral hay que tirar también a contenedores especiales y luego, por supuesto, proceder al proceso de descontaminación de cada uno de los operarios. Por tanto, ha sido una labor muy ardua y ahora que ya se han quitado todas, estamos con la demolición. Ahora mismo se puede ver ahí perfectamente que ya se ha tirado más de un tercio de la nave, quedan dos módulos por hacer y calculamos que para mediados de diciembre estará todo esto, pues como estáis viendo, este suelo. Es decir, convertido en suelo industrial que será aprovechado por nosotros, por el ayuntamiento, para poner en marcha un nuevo proyecto que esperamos anunciar lo antes posible. ¿Algún detalle que podamos avanzar sobre ese proyecto, esa instalación, qué va a ocupar este suelo? Bueno, que será un proyecto que estoy convencido que os va a encantar a todos, que va a ser un proyecto que, por supuesto, dé contenido al parque, que ofrezca suelo industrial a todos aquellos que lo necesiten y que dé respuesta a todos aquellos con los que estamos hablando para que este parque vuelva a ser lo que era. Creo que van muy avanzadas las obras de la nave W. Hemos dejado ya adjudicada y firmamos contrato muy pronto con la remodelación del edificio AC y la demolición de dos pequeños módulos que también van a ir en estos próximos días, porque son pequeñitos, para poder completar todo el proyecto que había para la primera fase. Nosotros vamos a volver a insistir, vamos a seguir insistiendo, que tomamos posesión a mediados de junio y que hemos hecho nuestros deberes, hemos corrido todo lo que hemos podido para llegar a 31 de diciembre con toda la primera fase terminada, además teniendo en cuenta que se han perdido seis meses en este año de no haber ejecutado absolutamente nada. La fase está en torno al millón de euros, 900 y pico mil. Y el resto, la segunda fase, para el año que viene.